¡Viene las sorpresas! ¡Viene el show esta noche, así que! ¡Vamos a bailar! ¡Voy a la voz de Paisano! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar las pizarreras, los chandelones! ¡Venga, se vea, se vea, se vea! ¡Vamos a bailar! ¡Y bonitos gusteados! ¡Qué gusto a las chivarras! ¡Gracias a mí, querés soltar esta noche! ¡Vámonos a bailar eso! ¡Gracias a mí, el curadito! ¡Vámonos! ¡Vámonos a bailar! 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 Y saludando a todos los amigos de Carnavalera, y el Estado de México. Y cerveza, o la empresa. Y cómo olvidar que rompas los judíos, eso sí, es la batalla de la cinta de los padres. Cerveza, la cinta, la cinta, la cinta, la cinta. Y el saludo de los judíos, para mi compañero, a toda la gente de Tijuana y todo el baño de San Quintín. Y el saludo poderísimo, para la comparsa de los viejos, los nuevos, nuevos piliches de Punta Día de Guerrero. Y la música. ¡Venga, de San Quintín! ¡Venga, de San Quintín! ¡Venga, de San Quintín! ¡Venga, vengan! Ya llevamos esta noche ¡Que levante la mano todos los fieles! ¡Ya te son las tóxicas! ¡Ya llegaron las tóxicas también esta noche! ¡Vamos a ver eso! 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 Y el padrino del sonido Al suelo, al suelo, al suelo como iguana Al suelo como iguana, al suelo como iguana Eso, eso, eso ¡Vale, podrido! ¡Vale, vea, 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 vea! Si quieres comer igual, no hayas de bajo y a calar Si quieres comer igual, no hay tanto que llegas ¡Vale, vea, 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 vea! Si quieres comer igual, no hay tanto que llegas ¡Vale, vea, 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 vea! ¡Vale, vea, 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 vea! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!